¿Conoces Dropbox? Dropbox es un servicio que sirve normalmente para almacenar datos Por ejemplo, tú puedes almacenar las fotos de un cumpleaños Puedes guardar una hoja de cálculo, un documento PDF Es un servicio que básicamente se dedica a esto A que tú tengas un almacén externo en la nube Y puedas disfrutar de documentos tuyos y guardarlos sin tener que preocuparte de dónde están ¿Cómo usar Dropbox? Dropbox se puede utilizar de dos maneras La primera, la tuya Tú eres una creadora de contenidos, una persona que crea contenidos Y entonces, por ejemplo, tienes la necesidad de traspasar fotos de un sitio a otro Lo que haces es, creas tu cuenta en Dropbox Y tú puedes enviar allí información, fotos, vídeos, documentos En función del espacio que tú tengas La filosofía de Dropbox es que tú puedas almacenar información Sin tener que preocuparte de dónde está Normalmente la gente utiliza Dropbox, sobre todo, para poder compartir información Una vez tienes este espacio Tenemos la opción B, que es la de compartir Si trabajas de forma colaborativa O quieres distribuir fotos entre tus amigas, otros amigos o otros compañeros de trabajo O necesitas compartir información para hacer trabajos colaborativos Tienes la opción de poder compartir vídeos, fotos e información entre determinadas personas ¿Cómo se hace esto? Primero de todo, la persona que quiere compartir puede compartir un documento o una carpeta ¿A quién? A algunas personas que lo quieran recibir y esa compartición es privada A raíz de esto, la persona que va a recibir el archivo compartido Recibe un correo electrónico donde tiene un enlace desde donde se puede descargar el documento En el siguiente tutorial vas a ver cómo puedes subir un documento a Dropbox Y cómo puedes compartirlo Y cómo puedes tú recibir información que han compartido contigo desde otro sitio Bien, ya estamos en la cuenta de Dropbox Y ahora lo que voy a hacer es entrar en la cuenta, en mi cuenta Una vez he entrado en la cuenta Aquí están todas mis carpetas, todos mis trabajos Y lo que vamos a hacer ahora es compartir una carpeta que he creado expresamente para la ocasión Minimizo el documento Fíjate que a la derecha hay una carpeta con fotos de puestas de sol Y lo que voy a hacer es arrastrar esta carpeta dentro de mi cuenta de Dropbox Fíjate que se va descargando En la parte inferior de la pantalla aparece lo que se está cargando Y fíjate que se van cargando los documentos uno a uno La parte buena es que si ahora cierras Dropbox La información se sigue subiendo Es un sistema que lo que permite es subir mucha información sin preocuparse de si está abierto o cerrada la cuenta Bien, ya está cargada la cuenta Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente Lo primero de todo Entro dentro de la carpeta Y aquí fíjate que tengo toda esta serie de fotos Lo que puedo hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es compartir esta carpeta Es una de las cosas que se pueden hacer Por tanto voy a hacer clic aquí Y aquí lo que puedo hacer es Escribir los correos electrónicos de aquellas personas a las cuales yo voy a compartir esta carpeta con fotografías En este caso voy a poner un correo propio Para que luego veas en el ejemplo como se recibe un documento Y lo puedo abrir después Como mensaje pondré He compartido mis fotos contigo Y fíjate que hay una pestañita que pone compartir carpeta Y aquí directamente ya puedo compartirla Y entonces me llegará un correo conforme yo tengo esta carpeta compartida Lo siguiente que vamos a hacer es marcar todas las fotos Pulsando el botón derecho del ratón Fíjate que pone ver fotos Ver en fotos Que es la pestaña que hay en la parte izquierda de la pantalla Que es un apartado para fotos personales Entonces Ahora estas fotos aparecerán en este apartado Ahora lo que voy a hacer es marcar todas las fotos Y lo que voy a hacer es compartirlas Fíjate que en la parte superior de la pantalla Hay un apartado que pone compartir fotos Vamos a hacer aquí un clic En compartir fotos Y fíjate que aquí tengo dos cosas Tengo enviar y obtener vínculo La ficha es parecida a la que has visto antes Es la de compartir carpeta Por tanto he compartido esta carpeta Estas fotos en Dropbox Es el mensaje que voy a poner Y lo que voy a hacer ahora Es simplemente enviar Yo envío este mensaje Y a mí me va a llegar un correo Conforme yo he compartido estas fotos Fíjate que en la parte superior Indica que se compartió el álbum ¿Sí? Ahora la siguiente parte que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Vamos a marcar otra vez todas las fotos Para que veas que hace el apartado Vínculo Crear vínculo Marco todas las fotos otra vez Voy otra vez a la pestaña compartir Y aquí voy a la opción Obtener vínculo Obtener vínculo No hace falta que mandes ningún correo Porque ahora vas a ver lo siguiente Cuando haces clic en obtener vínculo Lo que tienes es un enlace Que lo que te hace es que te permite Ver todas las fotos tal y como están Este enlace también lo puedes mandar tú Por correo electrónico a las personas que tú quieras Si ahora hacemos clic en la opción Obtener vínculo Y vamos a la etiquetita que pone aquí Ir al vínculo Que es esta pestañita que tienes aquí Fíjate que ahora Vas a ir a otro sitio Donde tienes justo exactamente Esas diez fotos Vamos allí Accedemos a este cuadro Y fíjate que Aquí te aparecen las diez fotos que has compartido Entonces Justo este enlace que hay encima Es el que puedes compartir por correo electrónico Y es el que va a llegar Tanto da si la persona tiene la cuenta abierta Como la cuenta cerrada Ahora lo que vamos a hacer es Acceder a la cuenta de correo Donde yo he compartido la información Y fíjate Que yo he recibido un correo Pero bueno he recibido dos Porque lo he compartido dos veces Y aquí lo que voy a hacer es Un clic Justo en Donde pone View Fotos Que es este apartado de aquí Y haciendo clic en este apartado de View Fotos Tanto si tengo mi cuenta abierta Como mi cuenta cerrada Yo voy a acceder A las fotos que yo luego me puedo descargar Y las fotos te las puedes descargar de dos formas O bien Si tú tienes una cuenta de Dropbox Se pueden añadir allí O bien Te las puedes descargar en formato comprimido En formato zip En tu documento Tal y como tienes En la parte del vídeo Que te estoy mostrando Ya está aquí el vídeo tutorial de Dropbox Si quieres más información Y crees que la tecnología te desborda Te invito a que te suscribas a mi blog En juanjobote.com Porque allí comparto cosas Que no suelo compartir en los vídeos